Francisco, Juan Pablo, Hernando, Carlos, son solo algunos de los 44 nombres que cayeron producto de las balas este año en la Comuna 13 de Medellín. Ya es hora de parar toda esta situación de violencia y de guerra y decirle a los actores armados no más, porque es doloroso uno ver como la gente sufre, llora, se lamenta y no hay como respuestas. Las religiosas de la Orden de la Santa Madre, Laura Montoya, propiciaron el encuentro. Con pancartas y mensajes escritos por la misma comunidad, pidieron un alto a tanta violencia. Un llamado a la vida, a la paz, estamos diciendo hasta allá, es necesario que paremos esta guerra, es necesario que haya protección para la comunidad. No puede ser posible que la vida de las familias en la Comuna 13 esté destinada a sufrir, a estar en zozobra. El convento de la Primera Santa Colombiana, ubicado en Belencito, en todo el corazón de la comuna, fue el lugar que congregó a religiosos, niños, abuelos, madres y al que otros por el mismo miedo a las bandas no pudieron llegar. Mucha gente no quiso venir por físico miedo, no pudieron, están interesados en que se hubiera hecho este acto celebrativo, pero la verdad que el miedo puede más que todo y fue imposible convencerlos porque dicen que no hay garantías para desmovilizarse. Lanzaron bombas blancas al cielo, hubo una oración por los caídos y una celebración litúrgica por el presente de la Comuna 13 de Medellín.